¡Buenos días señores! Espero que todos estén bien, aquí como ven tenemos una computadora Magneti Marelli, ¿verdad? De la serie AIWA 6LPC, esa es la versión exacta de esta computadora, esta computadora está instalada en un Peugeot 207, ¿verdad? Me la trajeron inicialmente porque el vehículo no encendía, esta computadora se mojó y la llevaron a un sitio, le repararon unas pistas en la parte interna, pero no pudieron solucionar el problema, aparte tenía un cable por acá por fuera, ya que uno de los pines de alimentación se habían dañado y pues bueno, entonces esta persona me trajo esta computadora para realizarle el diagnóstico y verificar qué era lo que estaba pasando y efectivamente se pudo apreciar que tenía ese problema de las líneas de una pista que estaba quemada y el pin este. Entonces, bueno, se solucionó momentáneamente para ver si el vehículo encendía y si este logró encender, pero quedó con un problema que después que se calentaba empezaban los problemas con el cuerpo de aceleración, por lo tanto yo le dije al cliente que este necesitaba ubicar una computadora de este modelo para realizar la clonación y que el vehículo pueda encender con todo su sistema de inmovilizador, ok? Entonces, bueno, en un momento vamos a estar realizando la verificación en otra computadora que ellos ya me ubicaron, por acá la tenemos, esta es la computadora que consiguieron en desarmaduría, por lo menos tiene todos sus pines completos originalmente y pues bueno, vamos a ver si podemos pasarle la información de esta computadora a esta computadora para que el vehículo pueda encender correctamente. Así que las personas que no estén suscritos al canal lo pueden hacer, aquí les voy a dejar mi canal donde pueden conseguir alrededor de 300 vídeos y que pueden buscar todo lo que ustedes puedan tratar de conseguir allí, allí hay bastante vídeos que bueno, sirven para muchas personas y la idea de todos los vídeos que yo hago es para dar información que sea necesaria, que muchas personas quieran aclarar algunas dudas, cualquier duda me la pueden hacer por mensaje y pues bueno, si está dentro de mi disponibilidad les aclararé las dudas, ok? entonces bueno, vamos a lo que vinimos entonces, vamos a buscar el equipo para realizar la clonación de la computadora ok, vamos entonces a comenzar, por un lado tenemos aquí el equipo, el que es 3, con el que vamos a hacer la clonación ya que por acá tenemos también el FC200, pero este equipo más que todo trabaja con computadoras de la marca Bosch para las personas que no sabían, este equipo no trabaja con computadoras Magneti y Marelli, no trabaja con denso solamente trabaja más que todo con computadoras Bosch, por lo tanto no se va a usar por acá vamos a ubicar en el software, voy a dejarles grabando esta parte del video desde la propia pantalla para que se haga un poco más visible, ok? ok, entonces aquí tenemos el software ya abierto, verdad? vamos a... aquí tenemos el conexionado que va al QES con este vamos a hacer la conexión a la computadora, entonces bueno, esta es la que se ve más nueva es la que está deteriorada, entonces vamos a dejarla de un lado y vamos a hacer el conexionado en esta computadora por lo tanto vamos a ubicar por acá el modelo de computadora, aquí tenemos el 207, para ver, esta no es Corsa, bueno, vamos a ubicarla por Peugeot aquí tenemos gran variedad de marcas y modelos, por lo tanto vamos a ubicar la marca Peugeot y aquí la tenemos el Peugeot 207 vamos a ubicarla directamente por EQ porque se me hace más fácil ubicar el modelo entonces este... ok... 6LPC viene siendo esta... aquí tenemos el modelo 6LPC entonces ubicamos 6LPC tildamos allí y me dice que también la usa el Peugeot 307 2.0 vamos a ver, creo que por acá fue que yo leí esta computadora vamos a ver, aquí me da las conexiones vamos a darle acá y le damos continuar para que me arroje lo que es el diagrama de conexiones esto tarda a veces un poquito, pero bueno, vamos a darle seleccionar aquí y vamos a ver cómo es el conexionado que abrió ya ok ok, tengo que conectar dos puntos el bug y el reset que viene siendo el bug está allí y reset que viene de este lado entonces voy a tener que abrir la computadora no lo recordaba que tenía que abrirla para realizar esas conexiones hay veces que no es necesario abrir la computadora simplemente con conexionarlo aquí cuando es Bench pero en este momento es la conexión bug que siempre lleva unas conexiones internas así que voy a abrir la computadora para realizar el conexionado ok, aquí ya retiré los cuatro tornillos, verdad que van en la parte inferior y al retirar la tapa podemos apreciar que esta viene siendo la parte de la computadora ok, entonces el bug viene estando en este punto que tenemos por acá quizás aquí no se va a apreciar mucho y reset va de este lado así que voy a hacer las conexiones y seguimos bueno señoras, aquí ya tengo la computadora fíjense aquí tengo el bug ya conectado ahí está y el reset va de este lado así que voy a hacer las conexiones ahora con el equipo vamos a ver cuáles son las siguientes conexiones que debemos hacer vamos a comenzar a hacer esta conexión entonces me dice que el positivo va en la parte de abajo aquí el negativo va en la parte superior haciendo este negativo y el can low y can high can low verde en la parte vamos a ver ok, en el 1 y el can high en el 2 ahí lo tenemos estas son las conexiones externas y entonces el reset y el bug van en estos cables bueno señores ya que tenemos todo este conexionado listo fíjense aquí tenemos el cable marrón el gris, el rojo, el negro, el blanco y el verde que son los de cambus y pues bueno vamos a hacer la conexión directamente aquí al equipo conectamos al equipo y conectamos a la alimentación esto siempre va a ser necesario entonces ahora que ya tenemos todo conectado le vamos a dar aquí atrás y vamos a identificar la centralita vamos a ver si tenemos comunicación aquí estaríamos bien porque ya podríamos extraer la información original de esta computadora y pasarle la información que ya tenemos de la siguiente aquí me está dando un error vamos a ver qué es lo que está pasando por qué no la está identificando ok, fíjense algo aquí la primera conexión no me da comunicación no comunica ya que aquí tengo las comunicaciones cambus pero esta aquí me dice conexiones con línea cambus pero en este caso no me da comunicación por lo tanto voy a hacer la conexión con línea K entonces la línea K está ubicada en el pin 1 de la letra B ok, porque es A, B entonces vamos a hacer la conexión voy a retirar estos cables de la línea de comunicación cambus y voy a ubicar el cable de la línea K ok vamos a hacer la conexión aquí en el segundo cable ok aquí lo tenemos y vamos de vuelta al software vamos a ver a ver si nos identifica ok vamos a ver ahora si en este momento si identifica la computadora ok vamos a darle identificar ok ahora si me está identificando la computadora por lo tanto ahora si vamos a poder realizar la lectura independientemente que esta computadora la información de esta no es la que voy a usar siempre me gusta realizar el backup completo verdad de esta computadora y después que yo tenga toda esta información respaldada allí es que le voy a pasar la información de la computadora que si necesito esa información para que esta computadora pueda encender en el Peugeot 207 así que vamos a extraer toda la información y cuando finalicemos esto guardamos toda la información y seguimos ok esto va a tardar algo así que vamos a pausar aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok entonces aquí vamos a guardar el bacac verdad vamos a guardar el bacac original pero lo vamos a hacer este vamos a colocarle ok entonces a esta le vamos a colocar el bacac original y guardamos esta información va a decir que si guardo esta información por separado le voy a decir que me guarde esta información en una sola carpeta y después voy a proceder a leer toda la demás información decimos que no entonces ahora voy a leer el micro y pues bueno este es el proceso que voy a hacer ya cuando tenga todo vamos a hacer la clonación así que voy a pausar el vídeo para no hacerlo tan largo bueno ya que tenemos la información ya esté guardada de esta computadora verdad entonces vamos a proceder a realizar la clonación este es el proceso final que vamos a hacer vamos a darle clonar centralita le damos cargar archivo y pues aquí vamos a ubicar esa computadora esta que tenemos aquí es el bacac original vamos a seleccionar el archivo y le vamos a dar abrir conecte la centralita para clonar le damos ok ya la tenemos este conectado y pues aquí solamente nos toca seguir las instrucciones quizás nos va a pedir el archivo original o quizás no así que vamos a esperar un momento ahí está identificando la centralita recuperando información y ya éste comienza a realizar la escritura del bacac no me no me solicitó la información original solamente está escribiendo el bacac de la otra computadora que es la que tenemos original aquí ok esta informe la información que estamos escribiendo es la que tenía esta computadora por lo tanto ya esta computadora va a quedar lista para ser instalada en ese vehículo entonces vamos a esperar esto si va a tardar un poco porque prácticamente básicamente lo que está haciendo es borrando información y escribiendo información bueno señores aquí estamos ya casi finalizando el proceso de la programación verdad queda bueno van 87 y 7% ya nos queda un 13% solamente para finalizar este proceso este vieron todo el proceso que hay que realizar algunas veces para tener una programación exitosa más que todo saber cómo es el conexionado tienen que tener mucho cuidado porque hay veces que nos confiamos de que a mira este viene siendo el punto de conexión y lo hacemos mal y podemos hasta dañar una computadora o también este tienen que tener este presente que algunas veces la figura como aparece en el software la computadora aparece volteada más que todo seguían por las bases inferiores por lo menos estas bases algunas veces viene así hacia arriba entonces nosotros nos confiamos y hacemos una conexión mal y también podemos dañar la computadora entonces ya aquí ya el sistema está llegando al 100% ya estamos finalizando el proceso señores entonces bueno para todas las personas aquellas que están nuevas viendo este vídeo y no se han suscrito pues les pido que se suscriban me colaboren allí con un like comenten y pues este si comparten el vídeo para mí sería de gran satisfacción porque me ayuda a crecer más en el canal que es lo que necesito para poder llevarle mucho más contenido cada día ok entonces sin más que hacerle referencia señores este me despido y espero que todos estén bien un gran saludo para todos compartan suscríbanse como les dije anteriormente y nos vemos para la próxima ya este trabajo está culminado y y y y y y